Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver, por supuesto, con el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de la noticia de la declaración del ex presidente de Ferrari, me refiero a Luca Di Montesémolo, ver a Michael en esta situación es terrible. Bueno, como sabemos, fue muy terrible la situación en la que está Schumacher porque está en una muy lenta rehabilitación, por ahora no puede caminar, es muy lenta la recuperación de Schumacher después de su accidente en esquí que tuvo en el 2013, a fines de 2013 y se van a cumplir a finales de diciembre, dos años desde que Michael Schumacher sufrió ese accidente, ese accidente de esquí en Francia, en Meribel, y además el mismo Di Montesémolo, recuerda que el primero que les animó a fichar a Sebastián Fettel, que ahora está en Ferrari, fue el mismísimo Michael Schumacher, y bueno, todos sabemos que el mismo Schumacher animó a Ferrari a que se fijaran en Fettel, cuando el actual cuatro veces campeón alemán de la Fórmula 1 estaba en Toro Rosso en el año 2008, cuando consiguió en ese año su primera victoria en el Gran Premio de Italia, y bueno, yo le mando mucho ánimo a la familia Schumacher y al mismísimo Schumacher, fuerza para que se recupere, de seguro yo sé que está ahora discapacitado, y espero que pueda mejorarse más rápido, así que le deseo mucha fuerza y fuerza a Schumacher y por supuesto su familia, bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, nos vemos, Camifu...